Hola, yo soy Carlos Arana y trabajo como consultor de soluciones en Génesis. En Génesis sabemos que uno de los retos del marketing digital es la generación de tráfico online con el objetivo de generar leads que a la larga se traduzcan en ventas para las compañías. Estudios recientes indican que mientras las compañías invierten grandes cantidades de dinero en marketing y publicidad digital, las tasas de conversión de leads oscilan apenas entre un 2 y 4% en promedio. Este problema es causado principalmente por la reciente explosión de canales de contacto en el mundo digital, la cantidad de herramientas poco articuladas entre sí y los hilos operacionales en las plataformas de contacto que hacen extremadamente difícil el aseguramiento de la finalización de los journeys de compra de potenciales clientes. Si a todo esto sumamos que el 75% de los prospectos que inician un proceso de compra online terminan abandonándolo, nos encontramos con una realidad muy poco alentadora. Las compañías invierten una gran cantidad de dinero para generar prospectos que solo llenan carritos de compra para luego abandonarlos, ya sea por la poca capacidad de las empresas para contactarlos en el momento debido o por la enorme desconexión que existe entre los journeys y los puntos de contacto. Génesis pone a disposición de las empresas dos soluciones diseñadas especialmente para resolver las bajas tasas de conversión online y para empoderar a los representantes de ventas dándoles todas las herramientas que necesitan para atender a sus prospectos, conectándolos con el representante ideal a través del mejor canal para ese cliente y lo más importante, en el momento de la verdad, que es cuando realmente podemos influenciar una potencial decisión de compra. Estas dos soluciones son Génesis Prospect Conversion y Génesis Customer Acquisition Center. Génesis Prospect Conversion Génesis Prospect Conversion Génesis Prospect Conversion